Este se llama Estación del Sol. Tus llamas hasta el cielo, tus ganas de ver el mundo tonto, la ciudad ardienta en mis ojos. Tu cerebro sangrante me lleva de viajes, veámonos en el sol, en la estación, el sol. Contigo hoy me siento inmortal, contigo hoy me siento inmortal. Vamos a viajar hasta el final, vamos a volar hasta el final. Tus ojos del cielo, cometas salvajes. La ciudad ardiendo en mis ojos, solo quiero que me lleves de Lima hacia el puerto. Veámonos en el sol, en la estación, el sol. Contigo hoy me siento inmortal, contigo hoy me siento inmortal. Vamos a viajar hasta el final. Vamos a volar hasta el final. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias.